Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un próximo avance de lo que veremos en Padre Todo por Mi Hija. Sabemos que Ogur y Demir necesitan un plan urgentemente para poder rescatar a Semal. Así que estos no pierden tiempo y distraen a los hombres de Atmed para poder que Ogur entre y rescate a Semal, quien estaba dentro de un local. Vemos que Atmed se ha dado cuenta del escape de Semal. Atmed ha intentado que esto se fustre, pero Demir y Ogur intentan poder rescatar a la única salvación que tiene Oiku para su vida. Vemos que estos al intentar escapar, Atmed ha terminado disparándole a Semal. Semal para poder cubrir el cuerpo de Demir y que no fuera él que lo lastimara. Ha llegado Semal muy malherido al hospital, donde allí lo atienden de emergencia rápidamente. Atmed va y se esconde, mientras que su hermano Farik le trae noticias de que tanto Demir como Ogur testificaron en su contra. Así que la policía lo debe de estar buscando. Demir ha dado su declaración. Demir ha tenido que ir a hablar con Murat, pues este se sorprende de lo que ha pasado con Demir y le dice que no podría estar cubriendo el tratamiento de Oiku de ver el mal comportamiento que él tiene. Demir trata de culparlo por lo que le sucede a Semal, pero Demir está un poco alterado y le deja claro que él no tiene nada que ver con eso. Demir no ha querido salir del hospital para poder estar pendiente de la salud de Semal. Mientras que Kandan y la pequeña Oiku se despiertan muy temprano y se dan cuenta que Demir no durmió en casa. Kandan trata de tranquilizar un poco a Oiku diciéndole que Demir tenía mucho trabajo. Demir vuelve en la mañana a tomar el desayuno con Oiku. Oiku muy ansiosa empieza a preguntarle sobre el donante que va a hacer para su médula y Demir tiene que romperle el corazón a Oiku diciéndole la verdad, incluso de quién es el donante. Le dice que es Semal, pero que tuvo un accidente. Obviamente Oiku, por todo el daño que anteriormente había causado Semal en sus vidas, no quiere creer absolutamente nada. Así que Demir la lleva al hospital donde Oiku se cerciora que realmente Semal está convalesciente de salud. Le dice que desea que próximamente se recupere, no solo por ella, sino también porque espera poder compartir a su lado como lo hace con Ogur. Demir y Ogur no están para nada bien y lo que vemos es que Demir trata de dejarle claro a Ogur que mantenga alejado de él. Mientras tanto lo que vemos es que Oiku llega muy triste al colegio, tanto así que termina tratando mal a su mejor amigo Merkan. Mientras que Murat va a la clínica de Kandan para decirle que tiene que pensar muy bien las cosas y aprovechar la oportunidad para separarse de Demir. Pues Demir no es un hombre que le convenga a Kandan. Kandan le deja claro que esa decisión la tomará ella y que lo va a hacer mientras que Oiku y su salud mental estén muy bien. Oiku sale del colegio un poco triste y se va con Kandan a comerse un dulce y comprar libros. Lo que vemos es que después rescatan a un pequeño gatito. Un gatito que le ponen como nombre suertudo. En la noche cuando llega Demir a casa tiene esta excelente noticia de que tienen un nuevo habitante en su casa llamado suertudo. Mientras que Demir y Kandan terminan una discusión. Pues Demir le dice a Kandan que no soporta que ella haga lo que ella quiere. Le dice que claramente sus celos se desbordan al hablar de Murat y al aclararle de que no quiere que la mujer que él ama salga con otro hombre. Vemos que Demir y Ogur se encuentran en el hospital recordando viejos tiempos cuando tan solo eran unos jóvenes. Mientras que Sergi también ve la fotografía al igual que Ogur donde ambos están juntos. Vemos que al día siguiente todos están muy contentos. La recuperación de ese mal ha sido bastante rápida. Así que sabe Demir que próximamente se va a llevar a cabo la recuperación de él y el trasplante de médula para la pequeña Oiko. Vemos que Ahmed está claro de que tiene que buscar una manera para poder liberarse y que Demir quite la denuncia en su contra de cambiar el testimonio. Demir se encontraba en el hospital visitándose mal quien ha dicho la verdad. Le ha confesado a Demir delante de Ogur que no fue Ogur quien mató a su padre sino a Ahmed. Él escuchó la conversación que él tuvo con su hermano. Así que lo que vemos es que claramente Demir se siente un poco triste pero no puede perdonar a Ogur. Le deja claro que él sabía quien había matado a su padre y nunca le dijo. Mientras que Ahmed cita a Demir a un lugar donde le dice que si no quita la denuncia en su contra y cambia el testimonio pues él terminará haciéndole daño. Demir lo desarma y toma el arma y le dice que le provoca cobrar venganza por su padre. Así que le apunta con esta arma en la cabeza. Así finalizamos agradeciéndoles por ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido. Adiós.